señores en otro tema el movimiento urbano aquí local picante 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 con una tiradera hoy que salió de mister dios y una leyenda urbana de aquí una persona que ha recorrido el movimiento fue algo que empezó en la plataforma de la familia musical en plataforma donde yo le hice una entrevista a la mole y la mole acabó con mi telión y el empresario musical bazooka music diciendo que emite el dios y con esa barriga y con la edad que tiene no iba para parte que lo que se que lo que tenía que quedar será comiendo fritura donde emite el dios y en una entrevista también que yo le dicen de la familia musical respondió diciéndole a la mole que él no tener que no tenga asociado que es lo que está en su música y que él salió tenía 10 años retirado salió ahora y se le puso alante a todo el mundo y que por eso que yo tan dolido entre discusión y ese tipo de cosas sale lo que está tiradera para mí mí te dio ni lanza tiradera a la mole y a los asociados supuestamente los fracasados de los asociados son fracasados ahora señor y las redes picantes aquí en el movimiento local que siempre se enciende con esa chispita ese tipo de cosas tú me dices yo te digo son dobles son dos mayores de la lodo tú sabes que son ya de aquellas de aquellas épocas están intentando ahora hacerse sentir entre los jóvenes entre las nueve escuelas y la están aplicando miren cómo estamos hablando de ellos mira mister dioni es una leyenda urbana en el cibao completo me explico el cibao porque en esos tiempos que se grababa pucase mister dioni salía a grabar a la vega que solo le grababa a él oye oye eso y aquí en san francisco solo grababa mister dioni con ese dierea ya lo que pasa que de este lado teníamos al productor de productores a don miguelo que no le grababa la vida escuela que tiene vieja escuela y corillo el puente eran dos bandos diferentes o sea tenían sus bailarines tenían su estudio todo el mundo mister dioni viene de ese tiempo la vi la vieja escuela es más antiguo que el código el puente por el corrido el puente sale cuando dos milleros decide soltar aviones esa es un poco de historia de aquí del movimiento y en ese tiempo de ese tiempo y para mí son mis amigos los dos yo no no voy a opinar porque los dos son mis amigos pero que gane el mejor el amor al asociado mister dioni bazooka music un saludo a nuestro hermano andy de bazooka music y mister dioni 10 años fuera de la música por cosas familiares ese tipo de cosas se perdió muchas oportunidades mister dioni ahora regresa con varios temas comerciales ahora está tirada así que ya usted está rompiendo y y y y y y y y Gracias.